La dehesa o montado, como se le llama en Portugal, cuenta con unos 4,5 millones de hectáreas, de los cuales 3,5 millones están en España. Aunque no toda la superficie de dehesa produce fruto por igual, la producción de bellota es una de las razones por las que los ganaderos han procurado su conservación, ya que gracias a esta engordan unos cerdos que dan un producto exclusivo de una calidad única en el mundo, el jamón ibérico de bellota. En la Universidad de Córdoba, el Grupo de Investigación AGR 287 ha trabajado en un proyecto de transferencia subvencionado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidades de la Junta de Andalucía. Este proyecto nace con el objetivo de proteger a los productores de jamón ibérico de bellota y a los productores ganaderos que cuidan de la dehesa. Gracias a estos trabajos de investigación es posible asegurar el régimen de alimentación y la raza del cerdo ibérico del que procede el jamón al que llega el consumidor, después de un largo proceso de elaboración. Todos estos resultados de investigación se los mostramos a empresas del sector y comenzaron los proyectos de desarrollo. Nos desplazamos al secadero de dehesa de Campo Alto, situado en Espiel, la primera empresa en la que se empezaron a hacer las pruebas de las que deriva el proyecto que estamos presentando. Si yo no recuerdo mal, hace ya algo más de tres años, se pusieron en contacto conmigo investigadores de la Universidad de Córdoba y van a determinar si un jamón era alimentado con bellota o de cebo, dependiendo del olor que desprendiera una aguja que le pinchaban en la grasa al jamón. Para la protección del cerdo ibérico y sus productos, el Ministerio ha publicado tres normas de calidad. Actualmente, el que está vigente es el Real Decreto del año 2014, que distingue cuatro etiquetas o categorías de calidad. Eso es lo que buscamos con este proyecto, garantizar hasta el final que en cualquier momento se puede muestrear uno de esos jamones sin alterar la pieza. La defensa de la calidad de los productos interesa a los ganaderos, a los industriales, a la distribución y, en última instancia, a los consumidores. Porque siempre viene bien saber que hay algún sistema, aparte de la trazabilidad propia de los animales y de la industria, de saber objetivamente, por el análisis de una máquina, si aquello era de bellota o de cebo. En España existen cuatro denominaciones de origen protegidas para el jamón ibérico. En Andalucía hay dos que amparan los jamones de cerdo ibérico de bellota, los de etiqueta negra, producidos en sus respectivos territorios. Son jamón de jabugo y jamón de los pedroches. Para este consejo regulador, la herramienta útil en el mercado sería encontrar aquella técnica o aquel conjunto de técnicas que sean capaces de discernir tanto el origen, que es un factor diferencial de esta denominación de origen, el origen de nuestro territorio, de nuestro parque natural, Sierra Alacena y Pico de Aroche, y el factor racial, el 100% ibérico, y el factor alimentación, bellota. Estas tres características son las que identifican el producto amparado y, por tanto, esta técnica analítica o conjunto de técnicas serían las que deberían proporcionar este valor añadido al sistema de certificación que actualmente tiene el consejo regulador. Una denominación de origen lo que hace es garantizar el producto. Desde que este consejo regulador se puso en marcha en el año 2003, en la montanera 2003-2004, una de las cosas a las que aspiramos es a que esa herramienta objetiva exista, porque eso nos daría credibilidad ante el consumidor, por todavía más credibilidad ante el consumidor de la que ya tenemos. La técnica de cala requiere un profundo conocimiento del proceso de curación y, al depender de una percepción sensorial, tiene sus limitaciones. Con el proceso de cala del jamón es imposible distinguir la pobreza racial. Al final, lo que intentamos con la cala es determinar los compuestos aromáticos que durante el proceso de curación del producto se han generado. Por lo tanto, la raza no la vamos a poder identificar. En este proyecto lo que hemos hecho es una innovación de la técnica de la cala, utilizando agujas desechables que, después de pinchar, metemos en un vial que se encapsula para conservar los volátiles. El proceso analítico comienza en el secadero, muestreando la pieza de jamón de manera no invasiva. De esta forma, el jamón no se altera y se obtiene muestra suficiente para su análisis. Una vez que llegan al laboratorio, las muestras de agujas tomadas en el secadero se congelan para su conservación y se van analizando de forma automática en el cromatógrafo de gases acoplado a la espectrometría de movilidad iónica. El grupo de investigación AGR-287 ha demostrado que esta técnica es útil para diferenciar los cerdos alimentados con bellota de los alimentados con pienso. En este proyecto hemos muestrado ya más de 1.500 jamones en 7 secaderos distintos de dos denominaciones de origen, Pedro Oches y Jabugo, y hemos demostrado el potencial de las técnicas analíticas para defender a productos de gran valor añadido como, por ejemplo, el jamón ibérico de bellota. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.